Buenas tardes a todos los participantes del primer Congreso Internacional de Estudios Filosóficos Chinos. Soy Andreas Llanosch, de la Universidad Autónoma de Madrid, y presentaré a continuación una breve conferencia con el título Antes de las tres doctrinas, el acervo textual chino en los debates apologéticos, el Mozi Li Ho Lun. Desde finales del siglo IV hasta el siglo X de nuestra era, la comunidad monástica budista china estuvo en lucha contra sucesivas dinastías para defender su independencia institucional frente al control estatal. A largo plazo, esta lucha no fue exitosa, pero durante la Edad Media China, siglos II a VII, la comunidad budista disfrutó de gran fortaleza institucional y de una significativa presencia en la sociedad, fomentadas por un pródigo patrocinio de emperadores y de la élite. Sin embargo, la lenta y paulatina inserción del budismo en el mapa chino suscitó polémicas entre detractores y defensores de este credo extranjero. Un nuevo género de texto se desarrolló desde finales del siglo IV, alcanzando su auge entre los siglos VI y VII, que se ha caracterizado como apologético. En esta charla voy a referirme a uno de estos debates, el muo zi y huolun, el maestro muo resuelve las dudas, para explorar una cuestión que hasta ahora poco investigada. ¿Hasta qué punto los sutras budistas, en tanto que ex escritura sagrada, son equiparables o incluso superiores a los clásicos de la tradición autóctona? Al tratar este aspecto veremos cómo, durante este periodo, emerge una estructura conceptual que, desde el siglo VI hasta ahora, definirá nuestra noción de las religiones en China, la idea de las tres doctrinas, zan ziao, es decir, del budismo, taoísmo y confucianismo como tres doctrinas hasta cierto punto equiparables. El muo zi y huolun es un diálogo ficticio entre el maestro muo y un crítico del budismo. La obra se divide en un prefacio autobiográfico, 37 secciones de diálogo, cada una de ellas sobre una crítica o pregunta que plantea un interlocutor del maestro muo, y un epílogo donde el crítico admite la superioridad de la nueva fe y decide convertirse al budismo. Fue supuestamente redactado hacia el final del siglo II, en el extremo sur del imperio Han, en lo que hoy es Hanoi. Digo supuestamente porque hay dudas sobre la autenticidad de las afirmaciones que hace el prosunta autor en su prefacio sobre las circunstancias de su composición. Lo que sí sabemos es que la segunda mitad del siglo V fue recogido en una compilación budista. La versión más antigua existente fue transmitida a principios del siglo VI en el Hongminqi del monjo Sengyou. Esto significa que el diálogo pertenece a una primera fase de debates apologéticos, desarrollados en círculos semiprivados entre miembros de la élite aristocrática, que trataban la problemática de la compatibilidad del budismo tanto con las tradiciones clásicas chinas como los ritos, la etiqueta de la corte y las costumbres sociales. A partir del siglo VI se inaugura con la misma compilación del Hongminqi una segunda fase de debates, que tuvieron lugar en las cortes imperiales en busca de una nueva doctrina superior que ofreciera fundamentos sólidos para la reunificación de un imperio que llevaba fragmentado casi 300 años. Es solamente durante esta segunda fase cuando los debates se desarrollan entre los defensores de las tres doctrinas. Ya en 1994, John Keenan propuso que el Muozi no era simplemente una apología de las enseñanzas doctrinales budistas, sino antes bien un argumento hermenéutico sobre la interpretación de la literatura clásica china. Propongo por ello leer el Muozi como un intento dialogado de instalar los postulados del budismo de sus prácticas e instituciones dentro del marco de referencias culturales del que disponían los miembros de la élite educada del momento. En la lectura del Muozi que hago en mi contribución al volumen cuya publicación celebramos en este Congreso, sostengo que el reto fundamental al que se enfrentan los defensores del budismo en China durante este periodo temprano se halla en la noción de que China en este momento es un sistema textual único. Esta concepción de un acervo textual único surgió durante la dinastía Han y se plasmó en el Tratado Monográfico de las Artes y Letras de la Historia de la Dinastía Han de Bangu, en la cual el autor pretendió, en sus propias palabras, proceder a un registro de la totalidad de textos y archivos. La idea de que el acervo textual fuera completo y cerrado se basa en la estructura que subyace a todo el sistema textual chino, jerárquica y generativa. De una fuente única situada en la antigüedad surgió en el tiempo, de forma generativa, todo el acervo de textos. Esta fuente única es el texto del clásico del cambio del que se derivaron los cinco clásicos, sumando así en total las llamadas seis artes. Este conjunto de clásicos fundamentado en el cosmos es una totalidad, un sistema completo que forma un canon cerrado de textos interdependientes. Al mismo tiempo, los clásicos son textos modélicos y están en el origen de nuevas categorías y géneros de texto. En ese sistema textual cerrado, ¿cómo había de encajar un nuevo acervo de textos, hasta entonces desconocidos, que iban revelándose paulatinamente a través de traducciones durante el período medieval del Imperio Chino? Esta es la tarea hermenéutica a la que se enfrenta el Mootze en sus siete primeros diálogos, pues sobre este fundamento puede construir toda su defensa del budismo. En su defensa de las escrituras budistas, el maestro Mo argumenta siempre desde dentro de la tradición del acervo textual chino, y casi nunca en pruebas contenidas en escrituras budistas. Y al principio del prefacio autobiográfico, al maestro Mo se le caracteriza como poseedor de una extensa erudición y de muchos conocimientos, y conocedor exhaustivo del acervo textual chino. En segundo lugar, es presentado como el vigoroso defensor de una visión ortodoxa que, basada en los clásicos, rechaza los textos de la tradición de prácticas de la inmortalidad como absurdos. Y finalmente, en lo que concierne a su estrategia argumentativa, en este mismo prefacio aclara que su proyecto pretende acabar con las confusiones o los errores que permiten defender que acoger las escrituras budistas significa desviarse de las enseñanzas de los cinco clásicos. En la fundamentación de su argumento, Mo tze parte de los supuestos elaborados por los pensadores de la llamada Escuela del Estudio del Misterio. Vigente desde los principios del siglo III, pensadores como Wang Bi o He Yen desarrollaron una nueva hermenéutica de las enseñanzas de los cinco clásicos mediante la equiparación del Tao de estas con el Tao o camino revelado misteriosamente en el Tao Te Ching de Lao Tzu. En los primeros diálogos del Mo tze se extiende esta argumentación para incluir el budismo. A continuación, en una breve biografía, el Mo tze presenta al Buda primero como una figura histórica que dejó un amplio acero de escrituras con la totalidad de sus enseñanzas. En el segundo diálogo, se identifica al Buda como una encarnación de fuerzas cósmicas. Finalmente, cuando escribe en el tercero que la palabra camino, Tao, quiere decir guiar, Tao, el Buda guía a las personas hasta el Wu Wei. El maestro Mo tze no solamente se apropia del concepto del Tao inefable, sino también del no actuar Wu Wei para caracterizar el objetivo de las enseñanzas budistas. En los diálogos 4 a 7, el Mo tze entra plenamente en el debate. En la diapositiva puede verse el desarrollo del mismo. Para un análisis detallado de esta argumentación, recomiendo la lectura de mi capítulo en el volumen que acaba de aparecer. Para resumirlo diré que, si el crítico hace hincapié sobre todo en aquellos aspectos que diferencian las escrituras del Buda de los textos clásicos chinos, reafirmando así el carácter total de un sistema textual único como el chino, el maestro Mo mantiene que es solamente en lo exterior, en la apariencia, donde las escrituras parecen extrañas entre sí, pero que en esencia concuerdan perfectamente con los objetivos últimos de la tradición textual china. Para poder ver esto hace falta la claridad de un entendimiento verdadero y no la actitud que se deriva de un sistema cerrado. Y esta claridad que se consigue sola con una mirada amplia e inclusiva, la que permite llegar a una visión inclusiva verdaderamente universal que corresponde al gran camino, al Tao Tao. El concepto de un acervo textual chino, en tanto que completo y único, tal y como Pan Gu lo había desarrollado en su tratado monográfico de artes y textos, su piace traza el debate del Muozi Li Ho Lun. En ningún momento sugiere al autor que puedan existir tres acervos textuales independientes que fundamentan tres religiones o doctrinas. Pero su argumentación abre el camino a esta nueva conceptualización. Por un lado, las escrituras del Buda no son derivaciones de los clásicos chinos, es decir, no son parte del acervo textual único y por consiguiente no son equiparables. Por otro lado, las enseñanzas del Buda sí son reconciliables con las enseñanzas de los clásicos. El hecho de que no deriven del mismo árbol generativo explica que las escrituras del Buda parezcan a menudo extrañas desde la perspectiva de los clásicos. Y que sus enseñanzas aparenten estar llenas de contradicciones irreconciliables con aquellas que impartieron los sabios chinos. Sin embargo, según el Muozi, estas contradicciones son perfectamente reconciliables si se asume la existencia de una fuente universal compartida, el Gran Dao o el Camino Universal, de la que surgieron por igual los clásicos, en tanto que enseñanzas de los sabios de la tradición china, y los Sutras, en tanto que enseñanzas del Buda. Sin embargo, esta fuente universal compartida es inefable y no es, como ocurre con el acervo único chino, una fuente textual. Esto tiene como consecuencia que las articulaciones específicas de las enseñanzas en los textos chinos, las prácticas concretas y los rituales individuales pueden ser interpretadas como manifestaciones provisionales de esta fuente única, el Dao universal. Los clásicos participan de esta verdad universal, pero son realizaciones concretas de este Dao que articulan enseñanzas que son válidas solamente bajo determinadas circunstancias históricas y en ciertas zonas geográficas. Este hecho lleva a una situación peculiar. En el Motsi, los clásicos son, por un lado, el estándar para la evaluación de la veracidad de otros textos, y en sí mismos transmiten los valores absolutos, como la piedad filial, la justicia, la humanidad. Pero, por otro lado, para alcanzar estos valores solamente enseñan un camino limitado. En cambio, el budismo es la realización más inclusiva y completa de estos valores en el mundo. Con esta propuesta, el Motsi alega que, lejos de foráneo y extraño, el budismo ofrece un camino verdaderamente universal para la realización total de los ideales de la propia cultura letrada china, incluso más completo que el camino de los clásicos. La solución que propuso el Motsi para reconciliar las tradiciones textuales china y budista no alcanzó a cerrar el debate entre detractores y defensores del budismo, pero fue un paso conceptual importante hacia la conceptualización de las tres doctrinas que finalmente se impuso como un compromiso estable en los siglos VII y VIII. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.